Me da mucho gusto seguir la gira del Tlaquepaque con mi amiga Citlaly. Presidenta, pues creo que es un día también importante para tu municipio porque por fin vamos a poder arrancar un proyecto por el que habíamos luchado mucho, en el que nos habíamos metido de lleno, en el que tú has hecho un enorme esfuerzo para que salga adelante. Y después de que hemos pasado tiempos difíciles y de muchas circunstancias, el día de hoy queremos anunciar formalmente que arrancamos obras por 73 millones de pesos para hacer el centro universitario de Tlaquepaque. Estamos en las faldas del 0 del 4 y tenemos listo ya el recurso etiquetado, el proyecto preparado para arrancar las obras de preparación de suelo de inmediato, la semana próxima, Ingeniero Zamora. Platícanos en qué va a consistir el proyecto y qué es lo que vamos a hacer con estos 73 millones. Son 2 mil metros cuadrados de construcción, gobernador, que considera seis aulas, dos módulos de baño, uno en cada nivel, una área administrativa, un auditorio. Vamos a integrar todos los caminamientos para que pueda tener accesibilidad. Hay que considerar que es un terreno rocoso y efectivamente el próximo lunes tenemos considerado ya empezar a despalmar y empezar a hacer todos los preparativos para que en un periodo, no más de siete meses, esté ya en uso este centro universitario. Sí, la verdad es un proceso que arranca y que seguramente al final nos va a llenar de orgullo, igual que como nos pasó en Tlajumulco cuando arrancamos el proyecto del centro universitario que hoy está lleno de jóvenes estudiando con una muestra muy clara del cariño que tenemos por la universidad. Presidenta, pues me parece que era una noticia que estaba esperando Tlaquepaque y estoy seguro que va a ser un gran proyecto para tu municipio. Así es, estoy muy emocionada y muy contenta por este logro para San Pedro Tlaquepaque. Nuestro centro universitario se convertirá en una realidad gracias al compromiso que tiene nuestro gobernador con las y los tlaquepaquenses. Y bueno, pues ya nos dio esta extraordinaria noticia. No van a ser 35 millones de pesos como lo habíamos dicho en un primer momento, sino 73 millones de pesos para arrancar con estas aulas que vendrán a cambiar las oportunidades para San Pedro Tlaquepaque. Y te echas tú como municipio el ingreso. Sí, así es. Vamos a empezar a trabajar con el ingreso para que sea un ingreso digno para todos. Vamos a echarle concreto hidráulico y desde luego pues tener esa conectividad para que nuestros estudiantes se vengan ya pronto. Listo, estamos muy contentos de arrancar la obra. Le vamos a echar muchas ganas. Antes de terminar el gobierno, estoy seguro, vamos a tener este proyecto ya funcionando. Como ven es un terreno difícil de abordar por la topografía, pero va a ser sin duda espectacular la vista hasta las ciudades de primera. Además aquí abajito va a estar la línea 4 del tren eléctrico que va a llegar desde Guadalajara, Tlaquepaque hasta Tlajomulco. Así es que vienen cosas muy buenas y al final, insisto, los hechos hablan más que las palabras. El cariño y el amor por la Universidad de Guadalajara se demuestra de esta manera. Más allá de la grilla, más allá del ruido, aquí está el compromiso manifiesto porque era un acuerdo que habíamos hecho y porque además es una necesidad apremiante para este municipio. Así es que un gusto poder apoyar a la Universidad de Guadalajara y como lo vengo diciendo, más allá de las mentiras, de los ataques y de la grilla, obras son amores. Saludos desde Tlaquepaque.